La felicidad del ser humano no está basada en lo que se hace o se tiene o que no se tiene. Tampoco tiene que ver con las circunstancias que se presentan. Más bien, tiene que ver con la actitud que se asuma en una relación personal con Dios y que se aprenda a depender plenamente en esa relación firme y convencida con Dios. El Salmo 37, del 3 al 5, dice, Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Dios nos bendiga.